El aire remolino de ganchos, preguntas sin respuesta, relucientes, ebrias como moscas, cuyo beso punge insosteniblemente en los úteros fétidos de aire negro bajo estivos pinares. Recuerdo el olor a muerto del sol contra chozas de leño, la rigidez de velas, las largas sábanas curvas salinas. Una vez visto Dios, ¿cuál es el remedio? Ya aquilatado uno de pies a cabeza, ni un dedo omitido, una vez usado, totalmente usado en las conflagraciones solares, las manchas que se alargan partiendo de catedrales antiguas, ¿cuál es el remedio? ¿La píldora comulgatoria, la marcha junto al agua quieta, el recuerdo? O ir recogiendo fragmentos lúcidos de Cristo en los rostros de los roedores de los mansos mascaflores, cuya esperanza es tan nimia que no tiene inquietudes, jibosa en su choza mínima, limpia, bajo los tallos de la clemátide. Es que no hay amor, sólo ternura, es que la mar recuerda a quien la camina. Goteras de moléculas, las chimeneas de la ciudad respiran, la ventana suda, los niños saltan en sus cunas, el sol florece, es un geranio, el corazón no se ha parado.